A ver, déjate cuento eso, resulta que Pati Chapoy realmente ahorita está, pues que no la calienta ni el sol, porque ahora sí que sale a los pasillos de TV Azteca y se topa un enemigo, se va al comedor y se topa un enemigo, se va a las oficinas y se topa otro enemigo. O sea, realmente es impresionante cómo hay, pues parece, parece que le están llevando la contra brutal, están quitando los vetos, lo cual aplaudo enormemente a Sandra Smester, le reconozco su valentía, si lo hace para vengarse de Pati o para que verdaderamente la televisión cambie y se quiten los vetos, pues mis respetos, cual sea la razón que Sandra Smester tenga para hacer esto, yo de verdad le digo aquí, aquí en el micrófono, te admiro. No es fácil Jesús ponerse en contra de lo que un ícono y un monstruo televisivo como lo que representa Pati Chapoy, ¿no? Porque eso es al final una persona que, me refiero no monstruo de maldad, me refiero a un monstruo de lo que pesa en TV Azteca ella, ¿no? De lo que pesa en la industria. Entonces, mira, es a Miriam Montemayor de regreso, eso no le gustó a Pati Chapoy, Pati Chapoy nunca la ha querido, Pati Chapoy nunca la ha entrevistado durante 15 años, yo creo, lleva sin tener una entrevista de Miriam, no van a sus ruedas de prensa, por eso dice que no, fíjate, fíjate que además que huevos tiene licuado, ¿verdad? Porque entonces dicen, ay no, que este, que Miriam no ha triunfado, pues si no le cubre sus ruedas de prensa, ¿cómo sabes que no ha triunfado, no? No van a sus conciertos. Si no vas a sus conciertos, cuando ha llenado el Lunario, cuando ha llenado el Metropolitan, nunca la cubrieron, ¿con qué pantalones, con qué cara tú le dices a alguien no has tenido éxito? Si tú en tu espacio jamás le has brindado una oportunidad, bueno, ahí está una, ¿no? Miriam Montemayor, Yuridia, que ahora ya como que la anda queriendo Pati Chapoy, ¿eh? Ahora ya como que la quiere, ahora ya no le dicen gorda, ahora dicen que es una maravilla, que los coaches son lo máximo, pero yo creo que a Yuridia no se le va a olvidar, y te voy a decir que tanto así que no se le olvida, que acaba de dar una entrevista junto con todos los coaches a Mónica Castañeda, y entonces empiezan a hablar de que carga con el palo santo. Sí. Entonces, el palo santo es para las malas vibras, ¿no? Y que entonces como el incienso, ¿no? Y andas ahí tú echando el palo santo. Y entonces, fíjate lo que dijo Yuridia ahí, dijo, de hecho, ahorita lo voy a aprender. Aquí andas cerca, ¿no? Exacto, lo necesito, dice Yuridia. Pues sí, dijo, aquí viene gente de la que la arre, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, fíjate que le iban a llevar a Yoletita, que le iban a llevar también de regalo a Pati Chapoy de cumpleaños, le iban a llevar a Yoletita, pero ya ves que en Televisa también les andan jalando a los académicos como para quitárselos, ¿no? Tienen a Lady Tenedor, y ahora ya van a tener a Yoletita, ¿no? Oh, no, hombre, pues qué diferente. Acá tenemos a Yuridia y allá tienen a Lady Tenedor. Y a Yolet. Y a Yolet. Exactamente. Acá tenemos a la ganadora de la primera generación, Miriam Montemayor, y acá a Lady Tenedor. Ay, de veras, en Televisa. Pero pues así, Andrea Rodríguez se conformó con tener a estas dos mujeres, y a partir de lunes tienen a Yolet, con una sección de moda. Ok. Con una sección de moda. Pero puedo conducir, decía Yuridia, pues ahí está. No, Yolet. Yoletita. Exactamente. Oye, ¿qué nos...? Me falta otro enemigo. Creo que tenemos... Uy, no, pues... Ah, bueno, Javier y Elisa. Y Atala. A ver, primero los de Chisme No Like. O sea, si hay gente a la que Pati Chapoy y Daniel Bisoño no soportan, se llaman Javier Seriani y Elisa Beristain. Y ahí andan cada dos días en TV Azteca, ¿no? Que se andaban en la mañana, pero haciendo su programa. O sea, te digo que Pati ya no pueden ir por un pingüino a la tiendita de TV Azteca, porque se topa el enemigo ahí. No pueden ir al baño. Imagínate que esté en el baño y que enseguida esté Flor Rubio. Ay, mana. Y luego que se va... Eres tú, desgraciada. Y luego se va a otro baño y Javier Seriani... Ah, no, ese sería baño de experiente, ¿verdad? Sí, no. Pero imagínate que... Los enemigos de siempre, Raquel Vigorra, Ruflo Rubio. Ah, bueno, eso siempre. No, Atala. Atala tampoco es bien vista por Pati Chapoy y es la conductora principal del reality de Azteca en este momento. Exacto. Y tampoco jamás. Esto se está acabando. Esto se está acabando, porque aun cuando una mujer con tantísimo poder como Pati Chapoy no quiere a Miriam Montemayor, la van a recibir el domingo como una reina. Es la madrina del programa. Ajá. Y seguramente lo van a censurar como censuraron a Jair, ¿no? Seguro no lo van a pasar. O sea, seguro no lo van a comentar. Para ellos no va a ser importante. Aquí les están demostrando que la vida cambia, que los tiempos se están cambiando también, que la televisión, el mundo está evolucionando. Puede gustarles o no, pero está evolucionando. Y que esto seguro a ella no le gusta, pero como diría la canción de Yuridia, ya es muy tarde. Para las corduras. Pero el que dice la frase más larga y sale al final es Javier Seriani. O sea, Javier Seriani es la carta fuerte de Survivor México. Así lo veo yo. Imagínate cómo están los demás. Es que no hay ningún famoso, no hay ninguno. Bueno, Seriani y no más, ¿no? No recuerdo haber visto. Cállate los ojos. Gabriel Cuevas, el reportero de Flor. ¿Qué crees que dice en el promo? Bueno, obviamente Gabriel Cuevas no es famoso, no lo podemos contar en los famosos. Entonces, Gabriel Cuevas dice, mi mayor estrategia en este regreso es la hipocresía. Ay, no sabíamos. Mijos. Mijos, o sea, ¿cómo qué? Es que es el problema. O sea, los reality shows. Desde ya ya está cayendo gordo. No, se viven así. Exacto. Ya desde ahí dices, ay no, ya saquen al señor, ya siente ese señor, sáquenlo, ¿no? Y no ha empezado el programa. Es que hasta para ser malo hay que tener gracia, ¿no? Tú lo acabas de decir, perfecto. Hasta para ser malo hay que ser gracioso, hay que tener ahí, hay que tener algo, hay que tener personalidad. No inventades. Y Gabriel Cuevas es un inventado, ¿no? Agresivo, violento, transfóbico. O sea, perdóname, pero a mí me parece que es un personaje terrible ponerlo ahí en la televisión. Pero bueno, cada quien, cada quien, ahí lo pusieron. Que lo van a sacar a la primera otra vez, dice Isabel. Pues no lo dudes, ¿eh? Lo dices de broma, lo dices de broma, pero no lo dudes. Oye, espérate, más chisme de Pati Chapoy. Porque resulta que Lupita D'Alessio, que se nos despierta. Ya ves que es la leona dormida. Ya. Entonces, pues que me la despertaron. Y la despertaron de madrugada, entonces se enojó. Entonces me la despiertan, se levanta, ruge y da manotazo contra Ricky Manjarrés. Que fíjate que me extraña porque mi Ricky Manjarrés, la verdad, me cae re bien, pero pues nunca tiene una postura propia y como que no se impone y como que le sigue teniendo miedo a los demás. ¿No? No les tengas miedo. Son seres humanos como tú. A lo mejor tienen más carrera que tú, tienen más años que tú. Pero ¿por qué les vas a tener miedo? No, si ves a la D'Alessio, yo sí salgo corriendo, ¿cómo no? No, yo me refiero a la, tampoco a la D'Alessio, pero yo me refiero a sus compañeritos. Ah, ahí en el programa, ok. Ahí en el programa les tiene miedo. O sea, se nota que todavía, no, 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 no vivas con miedo, Ricky. No vivas con miedo, ¿no? Son seres humanos como todos. El miedo paraliza, ¿no? Es que en serio, Jesús, o sea, el día que entiendes que todos somos iguales y que a lo mejor hay gente con más dinero, con más fama, pero que eso no te impida, que no te impida para tener miedo o hablarles con confianza. No te estoy diciendo que los insulte, solo que les hable como al tú por tú, al somos seres humanos, punto. Y aquí es mi punto de vista y ni modo, ¿no? Pero no lo hace. Bueno, pues por primera vez se mete en una controversia Ricardo Manjarres y entonces parece ser que menciona a Ernesto D'Alessio y a su esposa y dice, ah, no, pues es que la sentó y que la trató mal a la esposa y que no sé qué. Y que se va enojando la D'Alessio y que agarra el celular desde Cancún, ya ves que vive en una playa así espectacular y que se graba mi Lupita y que le dice, no te lo voy a permitir, Ricardo. No, así le dijo, no te lo voy a permitir. Con mi hijo de cinco años no te vas a meter cuando el señor ya casi tiene cincuenta. Ay, tiene casi cincuenta. No manches, que se defienda solo, Lupita. Le dice, no te lo voy a permitir, porque si tú hablas mal de Ernesto es hablar mal de mí. Y yo dije, ¿eh? ¿En qué mundo? ¿En qué momento se piensa así? ¿En qué mundo es tu hijo? Sí, pero ya es un adulto desde hace muchos años, ¿eh? Hay que informarle que la mayoría de edad es a los dieciocho. Pero bueno, entonces se pone la leona, se despierta y le dice que no se lo va a permitir, que no es cierto, que Charito, ya ves que se llama Charito la esposa, que Charito y Ernesto son uña inmugre, uno solo, uno mismo, respiran al mismo tiempo, y que como es posible que se atreva a decir eso. Y yo digo, a ver, en los matrimonios, como la misma Lupita lo vivió en sus cinco matrimonios largos o cortos, o sea, las parejas se pelean, existen las peleas. Aquí lo que pasó es que había una cámara de televisión, ¿no? Exacto. Aquí la pregunta que yo me haría es, bueno, Lupita D'Alessio le está tumbando una nota ventaneando, que va a hacer la chapó y va a voltear para otro lado, o va a defender a su conductor. Lo que hacen muchos, pues, es no defender al conductor e irse con el famoso, ¿no? Ajá, y decir, ay, Lupita, no te enojes. Ay, Ricardo, ¿por qué andas diciendo eso? A ver, a ver, ahí se dijo una verdad, y le guste o no al artista es lo de Venus. Además, para que se enoje Lupita D'Alessio no hace falta mucho. Hace falta que te le pases por enfrente. Pero además el menos culpable es Ricky, porque las notas pasan por muchos filtros, ¿no? Exacto. Incluido el de Patti Chapoy, entonces lo aprobó, y entonces, pues, vamos a ver, se va a poner interesante. A ver, ¿por qué no le dice si tan entrona es Lupita D'Alessio, no? Si tan sácale punta es, ¿por qué no le dice? A ver, a ver, Patti Chapoy, ¿cómo permites que salga esta noticia en tu programa? Exacto, se va contra él. Ah, no, pero ella se va contra el conductor, que tiene menos carrera de ahí, y le pone un estate quieto. Y la gente que a veces no sabe ni vio nada, y nomás por opinar, por borregos, van y le dicen, ay, sí, Lupita, te faltaron al respeto. Sí, Lupita no fue tema. O sea, Lupita nunca fue tema, fue tema Ernesto y su mujer. Lupita D'Alessio se está metiendo en una controversia que no le corresponde. Lo que yo esperaría es que si Lupita está defendiendo a su hijo, pues, la Chapoy defienda a su conductor, ¿no? Que finalmente es como su chilo. Pues de mamá, mamá, órale. Órale, mamá, la mamá de los pollitos. A chanclazo, órale, desgreñadas, pues, órale. ¿Te acuerdas en El Gordo y la Flaca cuando fue lo de Eduardo Yañez, que para nada defendieron a su conductor, al contrario? Y El Gordo y la Flaca tiene fama de eso, ¿no? También una vez en un concierto de Ana Bárbara, al conductor, bueno, al reportero lo pusieron como chancla de todo lo que dijo, en lugar de defender la nota que pasó, el filtro de ellos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.